Vamos a ver precisamente cuáles son los daños que ha causado el TLC en algunos de estos países miembros. Por ejemplo, vamos a evaluar lo que ha causado en ese país, en Colombia, donde el TLC firmado fue con Estados Unidos. Las sociedades de agricultores y agricultores afirman que la diferencia de costos en la producción y exportación de las mercancías entre Estados Unidos y Colombia es el principal riesgo. La cantidad de productos que Colombia puede exportar a Estados Unidos no solo está muy por debajo de la que recibe por concepto de importación de este país, sino que está sujeta a restricciones. Denuncian que desde la entrada en vigencia de este convenio los trabajadores ganan menos, trabajarán más y se verán además afectadas por la alta competitividad de las compañías estadounidenses. Los analistas estiman que más de 100 mil campesinos quedarán sin ninguna oportunidad en el campo. Con el TLC Colombia le entrega a Estados Unidos el control exclusivo del mercado de cereales y oleaginosas, sacrificando la soberanía alimentaria del país.